Estamos con Aités Palacio. Esta maestra es única, sencilla y muy heroica con su trabajo cultural. Quiero felicitarla en los 53 años que tiene. Gracias, gracias por estar aquí esta noche, que está lleno de folclor legítimo, porque mi trabajo cultural se caracteriza por el respeto de nuestras tradiciones. Eso lo dije al principio, que usted mantiene la originalidad sin distorsión. Sí, así es. Orgullosamente lo sigo diciendo porque tenemos que proteger Nicaragua. También quiero felicitarla porque usted sin mucha bulla mantiene el espectáculo más taquillero que yo he visto. Está lleno el teatro y es una prueba que Aités Palacio y su ballet folclórico de 53 años en el escenario ha logrado formar todo un cúmulo de esculturas y de agrupar a las generaciones a través de los espectáculos que he traído desde entonces. Y lo que me gusta también, profesora, es que aquí intercala, hay una mezcla entre juventud y fundadores. Correcto. Eso me parece, o sea, un relevo con otro. Claro, porque yo quiero demostrar la historia, donde comencé, donde continúa y donde los nuevos relevos que son de tres años que van a bailar en el escenario. Ya he visto algunos muchachos y muchachas. Quiero preguntarle, de todas sus coreografías, ¿cuál es la que usted más quiere o la más emblemática? Para mí los Aguisote. ¿Y a qué indita? Porque son coreografías laureadas que en los años 80 gané en los primeros festivales de danza aquí en Nicaragua. Y entonces, a través de esa cultura, de promover, de investigar más que todo y de llevar al escenario con todo el respeto que se merece las tradiciones nicaragüenses, la autenticidad que necesita el pueblo para conocerla. Eso es lo mejor. Para que tengan, por lo menos, memoria de lo que es el folclor. Y dejar esa memoria a través de mi legado cultural que voy a dejar con los Aguisotes de Masaya, con los promesantes de San Jerónimo, con las pastorelas, con el acuartillado. Y es una serie de trabajos culturales que están basados en una buena investigación folclórica. ¡Vamos, Zapatera! Bueno, estoy con Min Yun Basilio. Ella es parte de la nueva generación del ballet folclórico Aide Palacios. ¿Qué representa para vos bailar en el ballet Aide Palacios? Para mí, representa ser fiel hacia mis costumbres y hacia la de la desigración nicaragüense. Y eso es lo que el ballet folclórico Aide Palacios demuestra en todas sus presentaciones. ¿Qué representa para usted esta nueva generación infantil? Creo que es el futuro, precisamente. Doña Aide Palacios ha logrado generar una nueva camada de chavalos y chavalas que están haciendo el folclor que todos necesitamos aprender. Y a través del gobierno también se está haciendo. Y eso es lo importante. Lo más bonito, por ejemplo, aquí están niños como el nieto de Doña Aide Palacios, los nietos de Doña Aide Palacios. Mis hijos, las nietos de Doña Aide Palacios están aquí. También están aquí niñas que son parte del Teatro Rubén Darío que tienen, que están comenzando desde niñas. Y eso es lo más bonito, es lo más precioso que puede haber, que es el baile. La música nicaragüense hay que llevarlo no solamente en la sangre, hay que expresarlo a través de nuestras presentaciones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, haciéndole homenaje a Doña Aide. Bueno, felicidades a ustedes y a todos los niños. Estaba hablando con ellas, que niños desde dos años. Y aquí hay niños muy chiquitos, la verdad. Muy pequeños, todos ellos están comenzando. Este es un taller que tiene muy poco y que en poco tiempo se han logrado armar para poder hacer algo realmente espectacular. Así que no le puedes preguntar a ellos, ellos te pueden hablar perfectamente. Pues me siento feliz porque es muy divertido y eso no te distrae. ¿Cuánto tiempo tienes de ser bailarina? Este, dos años. Un año, un año. ¿Y te gusta? ¿Qué te parece? Me parece bien bonito. Bueno, felicidades a todos y continuamos en Así es Nicaragua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!